Bienvenido a un nuevo video en How to Como, en esta ocasión te hablaré sobre donde se guardan los archivos descargados en Telegram, Android, iOS y PC. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Telegram ha aumentado su popularidad por ser una aplicación que ofrece funciones similares a WhatsApp, como el poder enviar mensajes a tus contactos, descargar videos, imágenes, documentos y hasta te ofrece la ventaja de poder ver películas y descargar música directamente de allí. Es muy fácil lograr descargar cualquier contenido multimedia que busques o que recibas, así que por esa razón, hoy voy a explicarte dónde puedes encontrar los archivos que descargas desde Telegram, sin importar si es desde tu teléfono o computadora. Antes de comenzar, tengo que decirte que todos los archivos que descargues por Telegram en tu móvil, se guardan en almacenamiento interno. En caso de que tengas un sistema iOS, puedes seguir los mismos pasos para ver las descargas directamente en la app. Así que solo queda abrir Telegram en tu móvil, accedes a un chat que tenga un archivo que te interese y lo abres de manera directa. En caso de que tengas un sistema Android como yo, la manera será dirigiéndonos a la opción de mis archivos en tu teléfono. Accedes al apartado de almacenamiento interno y tendrás que deslizar hasta encontrar la carpeta de Telegram. Allí van a aparecer 4 carpetas que contendrán los audios, documentos, imágenes y videos respectivamente. Por ejemplo, al buscar una imagen, solo presionas la carpeta de Telegram Images y te aparecerá todo el contenido que has descargado en la app de Telegram. En mi caso, no poseo alguno. Finalmente, para abrir alguna de las imágenes, solo tienes que seleccionar la que quieres ver y listo. Ahora, para demostrarte cómo ver los archivos descargados en la PC, lo haré con un sistema Windows 10, en mi caso. Cuando ya hayas descargado el archivo, generalmente aparece en el área de descargas de tu navegador cuando dicha descarga es reciente, y con solo darle clic puedes abrirlo. Sin embargo, si quieres ver otro archivo que ya has descargado antes, tienes que acceder al explorador de Windows. Seleccionas en la parte izquierda de la ventana donde dice mi equipo, y entras a la carpeta de descargas. Allí vas a encontrar todos los archivos descargados ordenados por fecha. Tan solo buscas el que te interesa ver y listo. De esa manera incluso puedes compartir dicho contenido en otras redes sociales, incluso con WhatsApp. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Como. Hasta luego.